Vuelven a las 5, a las 6, tienen su... Una dinámica más de movimiento, me imagino el impacto que va a haber tenido, sobre todo, no sé, teniendo chicos adentro de su casa, yo no tengo, digo, hay gente que la está pasando muy difícil en ese sentido también, como cambió todo el esquema de tu vida, así que, nada, para ellos todo mi respaldo, mi aguante y bueno, pronto esto va a pasar. Y a escuchar este tema que va a ayudar un montón porque está muy bueno el mensaje y la letra, es genial, es genial, me encanta. Vos dijiste que fue por un tema personal esta letra y ¿se puede saber algo de ese tema personal que te transformó de esta manera? Nosotros, la familia de mi mujer, tuvimos una tragedia muy terrible con un sobrino y fue muy triste, fue muy revelador y fue como un antes y un después en la vida nuestra. Y esta imagen de vámonos que va a cerrar es una imagen que yo tuve en un restaurante, hablando sobre esta dificultad y este dolor que nosotros estábamos atravesando y es una conversación, este estribillo es una conversación que, viste, cuando estás en una situación que no la querés cortar, la querés seguir en otro lado, porque sentís que estás yendo a un lugar profundo que te hace muy bien y entonces este vámonos que va a cerrar es, somos nosotros no queriendo ir, pero que, digamos, literalmente, los mozos, viste, cuando te quedás en un restaurante y los mozos te miran como diciendo, ya está. Sí, tal cual, la cuenta. Redondeando. Y es esa imagen con la que yo construí la canción. Y seguro que me contás también la importancia de hablar las cosas, ¿no? No pasarlas por alto. No, sin duda. Y no subestimar en ningún momento el proceso de tener que ir al lugar del dolor para poder sanarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre, a veces, o nos acostumbramos o las dinámicas de nuestra vida no están, por lo general, preparadas, a menos que hagas algún tipo de terapia, algún tipo de sanación, no están preparadas como para detenerse, en todo caso, retroceder, poder sanar para poder continuar. Por lo general, creo que por el ritmo que los humanos en civilización hemos aprendido a llevar, como que tenemos que avanzar. Sí. Y yo siento que eso, si hay alguna pieza dentro tuyo que no está del todo sanada, reparada o bien compuesta para seguir andando, eso a la larga trae mucho dolor. Y sobre todo, a veces, se nos puede complicar para entender de dónde es ese dolor que estamos sintiendo. Claro, las consecuencias de no escucharse y respetarse a uno mismo. 100%, es más, muchas veces lo que nos pasa es que nos acordamos cómo nos habíamos sentido y no lo que nos había pasado. Tal cual, tal cual. Entonces, la memoria sensorial en ese sentido es muy fuerte, es muy soberana dentro nuestro. Y yo creo que en ese sentido, este tipo de canciones o las experiencias que nos hacen, por lo menos para mí, que nos sirven para sanarnos y para entender por qué estamos como estamos o somos como somos, sirven mucho. La importancia de mirarse a uno mismo y respetarse con todo, en ese sentido, es una letra muy linda que la recomendamos a todos para que vayan a disfrutar en cualquier plataforma, porque ella se puede disfrutar en todos lados, Guillo. Hubo más música, ¿no, Benja? Y te encontraste también con colegas, con amigos. Son uniones que a nosotros nos divierten y nos gusta también en esto de los Granados, la familia Granados, los decadentes. También le metieron como mucha alegría a toda la cuarentena, ¿no? Sí, y siento que... No sé, siento que es como el lugar que uno... Digamos, el modesto rol que uno ocupa hoy en día es bueno de entretener en el buen sentido, de acompañar y de generar cosas para pasar el rato, mucho más ni menos que eso. En el caso de lo que vos decías, esta versión que hicimos del tema de Juan es con Pablo Granados, con Miguel y con María. Y después seguir compartiendo las canciones, en el caso de los decadentes, la canción Las Flores que hicimos con ellos. Y bueno, y ahora seguir generando material para... Van a seguir saliendo canciones nuevas. Y eventualmente va a salir... Claro, y eventualmente va a salir todo el disco. Escuchame, Gaby, si no produzco ahora que estoy... ¡Estoy inspiradísimo! Claro, mi casa... No tengo otra alternativa. Pero bueno, estoy trabajando acá día y noche concentrado en poder tener el disco listo para salir y van a haber nuevos lanzamientos. Y empezamos ya a soñar a anunciar nuevas fechas, ¿viste? Para nada, para tratar de sentir que vamos a volver a la normalidad. Tal cual, en algún momento tenemos que volver a la normalidad. Es importantísimo, Guillo. Solo me queda preguntarte, en tu billetera, ¿ya hay una fotito de esa sobrinita que te obligó a salir de un vivo para atender a tu hermano? En vivo, ¿no? Era de realidad... Y es así, los chicos son así. No, sí, la tengo en el teléfono. ¿Viste que el teléfono es como la nueva billetera? Claro. Tengo las fotos ahí. Fue una locura. Contamos a la gente que yo estaba haciendo una entrevista en vivo por el lanzamiento y mi hermano me había dicho, uno de mis hermanos...